DIF Tepatitlán está por recibir el equipo necesario para la expedición de credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a través del Programa de Atención al Adulto Mayor. Mientras tanto, invita a los adultos mayores del municipio a acercarse al sistema para solicitar la tarjeta, la cual le acerca a múltiples beneficios. Estamos por recibir ya el equipo, porque así no lo hicieron mención, esperemos que pronto sea realidad esto, porque nuestros adultos mayores están siendo desatendidos en ese aspecto, cosa pues muy triste, pero pues así es, no depende de nosotros, pero estamos nosotros haciendo todo lo que se tiene que hacer, todas las gestiones para que esto ya sea una realidad. El principal requisito para solicitar la credencial es el mayor de 60 años. Y para ello, pues hasta ahorita necesitamos la CUR, copia de su CUR, copia de comprobante de domicilio, copia de su acta de nacimiento y copia de su credencial del IFE. La copia de la credencial del IFE, el domicilio que trae tiene que coincidir con el comprobante de domicilio que me traen y su credencial del lector tiene que estar vigente, por supuesto. También necesitamos dos fotografías de la persona y también que traigan o anotado o en su memoria el nombre de una persona, así como su teléfono para avisar en caso de accidente. Entre los beneficios más conocidos de la tarjeta está el descuento al transporte público. Bien, tiene diferentes beneficios esta tarjeta. Uno de ellos es, por ejemplo, el que más les interesa a las personas es el 50% de descuento en el transporte. Sí, eso es lo que más les interesa, pero también tiene otros beneficios como, por ejemplo, la mitad del pago del predial, del lugar en donde viven. También tenemos descuentos en diferentes casas comerciales, en medicamentos, en hospitales. Hay varios, en entradas a los museos, en parques recreativos, en toda la República Mexicana, entonces sí es un beneficio. Recuerde que este beneficio es totalmente gratuito. No, solamente se les hace su credencial y eso sería todo. Al parecer se les va a hacer una encuesta, se va a hacer una encuesta de la situación actual del adulto mayor, pero eso en caso de que no llegara el equipo para hacerlo de manera digital. Para Central Noticias, Cintia Gómez.